Bajemos esta hoja, vemos en esa planta, vemos la hoja bandera seca, eso es un síntoma posiblemente de que tiene moco. Entonces recuerde que con eso solo no podemos diagnosticar moco. Toca ya ir y tomar la muestra, así como se hace sacar el bocado y corroborar que los rasgos vasculares están calzonados, que se ve una coloración morada, rojiza, entonces eso ya nos puede determinar que es moco. Lo mejor es el diagnóstico del laboratorio, si uno tiene mucha experiencia pues ya determina si o si no, pero el laboratorio es el que nos dice realmente cuál es el problema sanitario que tiene. Vamos a mirar en esta, que tiene este amarillamiento, a ver qué problema tiene. Entonces vamos a mirar, lo que pasa es que las hojas están muy altas, entonces como están muy altas vamos a hacer un corte por acá. Vamos a hacer un corte, hacemos un cortecito, una herida para corroborar si tiene o no tiene la bacteria rastonia. Como podemos ver ahí, si ve los hace desvasculares Alejandra, si, ahí nos está indicando que tiene un problema. Con la experticia de la gente de ICA podemos determinar que es moco. Lo ideal sería llevarlo al laboratorio que nos diga si es moco o fusario. Entonces, como esta se le hizo una herida, hágale una toma ahí adentro, ingeniero Juan David. Un posario se ve en esos hilillos pero afuera, una parte externa. Más externa. Entonces como hicimos una herida y esta mata está enferma y así no estuviera enferma, lo que se debe hacer es dejarla cerrada. Entonces, esta cura es la que nosotros tenemos. Si tenemos cinta, la hacemos con cinta. El hecho es tapar la herida y ya después venimos y erradicamos. Aquí se hace el mismo procedimiento, esto sería otro foco de moco. Entonces, 5 metros alrededor todo lo que tenga plátano. O sea que entrarían todas estas matas de acá arriba y estas de acá. Y tendrían que eliminarse. Deben eliminarse con glifosato preparado al 20%. Entonces, a esta mata le aplicaríamos 50 de la mezcla. Una inyección acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá en forma espiral. Ahí están los mismos 50. A estos pequeños le inyectamos 10 centímetros de la mezcla. A todos estos pequeños deben eliminar todos los hijos. Y la parte de 5 metros alrededor se va a aplicar glifosato para matar. Que esto quede a patio limpio. Para que con el sol nos ayude a secar el suelo y así matar la bacteria de hambre. Preguntas, dudas, inquietudes. Corte, amor. Esta mata nos presenta síntomas de moco. Estos amarillamientos a veces parecen muy típicos como mal de fusarium. Pero no podemos dar un diagnóstico hasta que no miremos en su parte interior a ver qué problema es el que nos está presentando. Podemos cortar acá la hoja. Y la miramos. Y podemos ver que nos está mostrando síntomas de moco. Mire que los haces vasculares están taponados. Se ve una coloración rojiza, morada, pinotinto. ¿Sí? Usted está grabando, tomando fotos. Alejantes y yo, lo primero es mostrar acá, mire acá, los síntomas con los haces vasculares taponados. Aquí con el amigo Gerardo, que tiene tanta experiencia en eso, él ya nos había visto que esta tenía síntomas de moco. ¿Sí? Entonces ahí corroboramos que tiene presencia de moco. Entonces ya sabemos qué es lo que hay que hacer con esto. Debemos hacer una preparación. De una preparación, acuerden que yo les había dicho la otra vez, que se ve como un marchitamiento aquí en la, en la, en el pesiolo. En el pesiolo, porque si vemos esta, mire que está muy terza, ¿cierto? En cambio esta, mire que hay un marchitamiento. Cuando hay un marchitamiento, quiere decir que los haces vasculares están taponando y no está subiendo comida. Y ahí como vemos, pues, se ven los síntomas de la enfermedad. Pero como arrugadito, se comienza a deshidratar. Eso, arrugadito, así como yo. Y mire, no hay necesidad que seamos. Pero sigue diciendo, lámonos. Pero si veo que era una hoja de las nuevas, las que presenta, la que presenta al lado. Y mire, era la, 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 la. ¿La cuarta hoja ya? ¿La cuarta, ve? Sí, la cuarta, sí. Dos, cuatro, porque esta es la uno. Una, tres, cinco, siete. Está en espiral. Entonces te cuenta en espiral, mire, esta es la última. Una, por debajo está la tres, por debajo está la cinco, por debajo la siete. Flaco. Y por debajo la nueve. Aquí, dos, por debajo la cuatro. Bien mío. Por debajo la seis. Y seguimos haciendo espiral. Esta es la otra. No, apenas llegamos acá a la bien, cariño. ¿Sí? Entonces vemos aquí. Sí, el mono nos está explicando acá una mata con... Que es inyectar glifosato preparado al 20% y de esa mezcla a esta planta le podemos aplicar los 50 centímetros. La primera se le inyecta aquí a la vista de los ojos y se hacen otras cuatro inyecciones en forma de espiral. O sea, no así derecho, sino una acá, otra acá, otra acá, otra allá y otra allá. ¿Por qué se hace en forma de espiral? Porque como las hojas en el plátano están en forma de espiral para cubrir la mata lo más posible. Entonces nos mata lo que es la parte aérea, las hojas y mata el sistema radicular. Ya aquí, todo lo que haya en cinco metros dentro del radio de esta planta se debe eliminar, que sean musáceas. Si hay café, si hay aguacate, si hay guanábana, esos se dejan ahí. Y se cerca cinco metros alrededor, ¿para qué? Para evitar que uno con el pie esté regando el problema en la finca. Son síntomas, miren que aquí no vimos la hoja bandera, vimos la cuarta, a veces puede ser la tercera, ¿sí? Depende por dónde entra. Entonces todo es un síntoma en planta inicial, vea la hoja empieza a, ¿sí? Entonces uno no puede dar un diagnóstico hasta que no corrobore. Ahora lo ideal sería con laboratorio. En este momento, como no nos han terminado el laboratorio, entonces toca a la experiencia aquí de los, de la gente de LIC, de los profesionales de LIC. Listo compañero. Ah, bueno, después de eso nos vamos a ir de acá y vamos a ir allí a otro sitio. Como estuvimos acá, debemos desinfectar la herramienta. Este es amonio cuaternario, son tres centímetros por litro, pero también se puede desinfectar con glifosato, con límpido, al 10%. O sea, para preparar un litro le echamos 900 de agua y 100 de límpido. Y nos debemos, allí cuando salgamos, desinfectar también los zapatos. Entonces voltece señorita, yo la desinfecto, para que nos vamos de acá para no regar el problema en la finca. Ahora, abundante agua, abundante, abundante agua con, con amonio cuaternario, la otra. Porque con el zapato, ahí va la bacteria en la tierra que llevamos. Ustedes debemos desinfectar, para no crearle más problema al agricultor. Listo ingeniera, la otra. Listo ingeniera. Listo, aquí el compañero Juan David. El otro, Juan. Juan, usted tiene medias blancas o es el color de su piel. Ya mono, paro ahí el video. Sí, ya. Gracias. 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 Gracias.